2020 está a punto de terminar y aún no ha salido a la venta la tan esperada Smash Z, de hecho en su página web la última actualización es la de septiembre de 2019 cuando fueron al Tokyo Game Show, expo de la cual Stop Drop and Letro hizo video mostrando el testimonio de quienes pudieron probar el prototipo de esta consola, el cual tenía varios problemas de software y hardware, siendo la batería y el control los puntos que generaron más preocupación por parte de los asistentes. En Facebook tampoco es que Smash haya estado muy activo que digamos, pero bueno, quizá 2021 si vaya a ser el año de Smash Z. Bueno mejor hablemos de la GPD Win, consola que iba a ser la competencia original del Smash Z, pero que a diferencia del Smash Z resultó ser real y ya trabajaba por su cuarta generación, que es precisamente de lo que vamos a hablar en este video. La GPD Win 3 fue mostrada oficialmente por GPD hace muy poco, con un diseño que recuerda a las computadoras Bio UX del año 2006, es decir, cuenta con una pantalla deslizable que oculta el teclado, pero a diferencia de las computadoras Bio, la GPD Win 3 también cuenta con controles laterales que resultarán muy familiares a los usuarios de la Nintendo Switch, que a su vez se parecen sospechosamente a varias consolas Android que salieron mucho antes que la consola Nintendera, pero eso no es realmente importante. Lo importante es que además del diseño también se filtraron algunas de las especificaciones técnicas, las cuales tienen un punto que quizá no va a agradarle a muchos. De acuerdo con la página web de MS Power User, las especificaciones de esta nueva consola estarían protagonizadas por uno de los nuevos procesadores de onceava generación de Intel, el i7-1165G7 de 10 nanómetros, que cuenta con cuatro núcleos y ocho hilos, a una frecuencia base de 2.8 GHz que puede llegar hasta los 4.7 GHz en su modo turbo o bien reposar a tan solo 1.2 GHz cuando requiera ahorrar la batería. Este punto puede llegar a ser polémico porque muchos quizá estaban esperando que GPD se pasara al equipo rojo, es decir, que nos presentara un equipo con corazón de AMD, sin embargo en mi opinión esta decisión de ir con Intel no es tan descabellada, ya que los procesadores Tiger Lake llegaron con la gran promesa de ser potentes para jugar en equipos portátiles que no lleven una GPU dedicada, aspecto en el que Intel hizo bastante pero bastante hincapié, así que habrá que esperar para ver la acción, pero ciertamente podemos esperar una mejora con respecto a las generaciones anteriores, sobre todo porque este equipo va a contar de serie con 16 GB de memoria RAM a 4266 MHz del tipo LPDDR4X y un almacenamiento sólido NVMe2280, del cual aún no sabemos más detalles, ni siquiera su capacidad, solamente sabemos que va a utilizar este conector. Pero aunque faltan pulir algunos detalles, esta configuración que nos presenta MS Power User ya nos habla de un equipo sumamente potente, considerando que su factor de forma va a ser relativamente pequeño. Hablando del tamaño, ustedes recordarán que cuando hablé de la GPD Win Max, mi única queja del producto era que sus dimensiones realmente son enormes, lo cual hacía que perdiera todo el punto de llamarse una consola portátil, puesto que se acercaba más al tamaño de una laptop. Bueno, parece que GPD decidió volver a apostar por un tamaño más compacto, pues la pantalla regresa a las 5.5 pulgadas. No sabemos el resto de las dimensiones de la GPD Win 3, pero con la imagen ya podemos suponer que este será un equipo compacto y portátil, posiblemente comparable a las dimensiones de la Nintendo Switch Lite. Personalmente me gusta bastante este nuevo diseño, creo que la estética compacta y el diseño con pantalla deslizable es justo lo que necesitaba esta familia de dispositivos para refrescar un poco las cosas y salir del diseño que ya habían mantenido estas consolas desde la primera generación. A falta de confirmar el precio, desde ya te adelanto que este hardware no va a ser barato, seguro podemos esperar precios similares a los de la GPD Win 2 en el momento de su salida, lo cual ya nos dice que este dispositivo va a ser solamente para entusiastas del PC Gaming. Bien, de momento es toda la información que tenemos, aunque de nuevo te recuerdo que no son datos oficiales, simplemente es una filtración publicada por MS Power User, página que normalmente es confiable en este tipo de noticias relacionadas a las consolas de GPD, así que si te interesó esta consola, recuerda suscribirte a mi canal para mantenerte informado sobre esta y otras notas de tecnología y entretenimiento. Sin más, déjame tu opinión en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente video, que será de un tema completamente diferente. Gracias. 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 Gracias.